Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Lira y hoy vamos a jugar a un nuevo clásico de Nintendo Bueno, nuevo no, clásico, se contradice un poco, bueno da igual, vamos a jugar a un nuevo juego de Nintendo NES Y bueno hoy nos toca jugar a Balloon Fight, que la verdad es que no he jugado nunca en mi vida y no tengo ni idea de que va a ir Así que pues bueno, vamos a darle, hola, bueno pues Balloon Trip, Balloon Fight, bueno que va solo, para Vamos a darle a One Player Game, oh como mola, pip pip, ah vale que tengo que volar Y me han quitado un globo ya, vale, 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 bueno ya entiendo como va Vale, vale, a ver, ya os digo nunca he jugado a esto así que Venga, a volar Ah, supongo que les tendré que quitar los globos a ellos antes de que ellos me los quiten a mi Ah, amigo Ah, arriba, arriba, arriba Voy a pillar eso Ah, mierda, jolín, es más difícil de lo que parece, eh Muere Es más difícil controlarlo de lo que parece Tío, pierdo, pierdo un montón de fuelle Ven aquí, ven Ven pajarico, ven Bueno pajarico o lo que seas Cuidado, loco Che, loco Ay, coño, que mandan rayos Quita, de mi vista Vale, pues, oye, está guay Bua tío, flipas Voy a hacer game over ya Porque bueno, tarda un poquito en... en pillar la mecánica Vale, vale, vale Cuidadín, cuidadín, cuidadín Venga, que solo queda uno Pero el problema cuando queda uno es que esto se pone un poco... Un poco difícil que empiezan a tirar rayitos las nubes Aquí vienes Sube, 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 sube Aletea Ay, mierda Bua, es que he rebotado arriba Vale, vale, vale Bueno, game over No pasa nada, no pasa nada Vamos a darle... porque... Venga, va, que ahora... Ahora que ya me hacen las mecánicas esto será otra cosa Espero A ver, asqueroso Muere No, cuidadín que nos pasa lo de antes Es difícil controlarlo, eh Allá voy Muérete Vale Vale, ahora ya sé cómo va, Jolín Es que antes no sabía Cuidadín Muérete por ese ¡No! ¡No! Le ha salido una piraya y me ha comido No acercarse al agua, nota mental No acercarse a nada Todo es peligroso aquí en esta vida Arriba Arriba Que se vuelve a inflar el globo ¡Ey, qué zorri! ¡No! ¡Que saldrá la piraña! Es que hay uno que va mazo de rápido Ese va mazo de rápido, eh Es un superpollo Ven aquí, superpollo ¡No! Me petó un globo Me cago en su vida ¡No! Dios, es difícil Me he enganchado ¿Vale? O sea Que sepáis que me he enganchado al juego Voy a mirar qué es esto de Balloon Trip ¿Vale? ¡Ah, coño! Plataformeo Pero ricolino, eh Dios, qué difícil A ver, voy a volver a intentarlo Porque me gusta Esto es como... Vale Me gusta Me da... No, no me da No me da No me da No me da No me das ¡Que va! Eh, paso un poco de los globos ¡Ah! Petó Otro, eh Luego me vuelvo al Balloon Fight Pero este me gusta Dios Vale, espérate Venga, va Vamos a probar otra vez el... Estaría guay tener dos mandos Y poder jugar con... Sí, lo con Kai Pero... Como no tengo dos mandos Pues me jodo Básicamente ¡Mata! Me da igual tener menos puntos Prefiero vida Que en puntos Aterriza Como puedas Ahí voy a por ti Que voy a por ti ¡Bicho feo! Con la primera no hay problema El problema viene aquí Oh, Dios Cuidado Digo, ¿qué haces? Me estaba intentando agachar Así en plan de... En plan... No me bajan ¡Cuidado! ¡Ay, qué embanca! Dios mío de mi vida Tira para arriba ¡Ah, fallé! Dios, que pierdo A veces que pierdo el fuelle Es muy complicado, ¿eh? Bueno, esto estaría Super OP Tener dos mandos Y poder jugar con alguien Y hacer batalla Bueno, mira Me han quitado un globo Pero yo también le he quitado Un pollo de estos ¡Oh, yes! He pasado el segundo nivel ¡Sólo tengo un globito! ¡Ya no tengo ningún globito! Me están tocando... A mí sí que me están tocando Los globos ¡Venga, va! ¡Oh, oh, oh! Esto sí que es el pro, ¿eh? Esto sí que es el pro ahí Ha sido casualidad Y lo sabéis, ¿verdad? Esto Ha sido casualidad Y lo sabéis ¡Ah, me petó uno! Ven aquí, ven ¡Ah, ah, 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 ah! ¡No! ¡Me da, me da, me da, me da! ¡Chu, chu, 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 chu! ¡Quietecito, amigo! ¡Eh, ahora ha sido muy pro, eh! Ha sido casualidad todo Pero ha sido muy pro Me asusta el super... Me asusta el superpollo Que es un... ¡Arriba, arriba, arriba! ¡No, la piraya! Quita el superpollo Es que estos son rápidos, ¿eh? ¡No, no, 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 no! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos a por él! ¡Eso es! ¿Y esto? ¿Y esto qué? ¿A pillar todo lo que pueda? ¡Vuela alto! Y esquiva... Eh... Hay que esquivar a los pájaros, no a los globos Señor ¡Aaah! ¡Te pillé! ¡Ja, ja! ¡Era una cuestión de orgullo personal! Bueno, pues, puntitos ¡Oye, me gusta! ¡Ven! ¡First Blood! ¡Ahí! ¡Ay, el pollo este! ¡Jodete, super pollo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡El rayito, cuidado! ¡Ay, mierda! ¡Ya! ¡Perdón! ¡Pero es que me ha puesto tan nerviosa! ¡No que va a salir la piraña! ¡Sube! Vale, se ha caído al mar Y se lo ha comido la piraña ¡Oh, yes! Eh, a ver, eh Que están muy altos ¡Ay, me petaron uno! Es que están todos ahí juntitos Quítate, super pollo Le digo super pollo Porque es como Que lleva los colores de Superman Yo qué sé ¡Arriba! 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 ¡No! Lloro A ver un momentito Vale, voy a jugar un poco A esto de Balloon Trip ¿Vale? A ver dónde llegamos Me ha ido al pelo un calvo Me ha vuelto a ir al pelo un calvo ¡Arriba! 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 ¡Ale! ¡Pero me lo pasé! ¿No? No Voy a volver a intentarlo ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Yo aquí Mira, primero me fríen Y luego sale una piraña Y me come ¿Vale? Así pues Por lo menos No me tiene que comer cruda ¿Dónde vas? ¡Tan acelerado! Que te ve un poco valiente ¿Eh? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, chaval? ¡Ay, Diosito! Vamos Ah, mierda Jolín, me engancha, eh Vamos Me da miedo ir tan baja Venga, por arriba ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Arriba, 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 arriba Eso es Cuidado, cuidado, cuidado ¿Cómo has salido de ahí? No lo sé Arriba, 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 arriba Vamos Es que hay veces que pierde fuerza y se cae Digo no, digo paso, pero no, no pasé Venga, va, otra Aquí Lira enganchada Y los demás, pues, viéndome jugar De eso se trata un gameplay, ¿no? Venga, va Ánimo Cuidado Peto Es que ahí ya era demasiado arriesgado Voy a jugar otra partida más a esto Y ya, ¿vale? Porque yo creo que ya hemos visto bastante bien el juego Y ya hemos visto que engancha tela ¿Vale? A mí este me ha enganchado bastante Nunca... ¡Eh, eh! ¡No! Bonito final para el pobre Balloon Fighter este Vamos a dejar por aquí el capítulo de hoy De probando clásicos de NES Esto ya va solo, ya juega solico él Y vamos a ver cuál es el juego que nos toca el próximo día ¿Vale? Yo me despido aquí, que mi cam se va ¿Vale? Y el próximo día nos tocará Ghost and Goblins Que es un juego muy famoso Pero que yo no he jugado nunca en mi vida Y que seguramente, pues, me destrozarán Como en todos los juegos que juego en el mundo Así que nada más, chicos Vamos a dejar por aquí el capítulo de hoy Y espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho Si os ha gustado, dadle a like Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!